que él iría por la otra y podría ser que topasen con esta diligencia, con aquel hombre que con tanta priesa se les había quitado de delante. No podré hacer eso, respondió Sancho, porque en apartándome de vuestra merced luego es conmigo el miedo que me asalta con mis géneros de sobresaltos y visiones. Y sírvale esto que digo de aviso, para que de aquí en adelante no me aparte un dedo de su presencia. Así será, dijo el de la triste figura, y yo estoy muy contento de que te quieras valer de mi ánimo, el cual no te ha de faltar, aunque te falte el ánima del cuerpo. Y como pudieses, y hazte de los ojos lanternas. Rodearemos esta cerrezuela, quizá topáramos con aquel hombre que vimos, el cual sin duda alguna no es otro que el dueño de nuestro hallazgo.